Bueno, iniciamos contándoles pues lo que ha sucedido respecto a este operativo. Han retirado cuatro antenas que abastecían de internet de conexión al penal, El Milagro. Estas antenas se encontraban en viviendas aledañas a este lugar. El ministro de Justicia llegó a Trujillo y lideró este operativo junto a funcionarios del INPE. Con vigilancia aérea, presencia del ministro de Justicia Eduardo Arana y el presidente del Consejo Nacional Penitenciario Javier Yaque, se realizó un operativo para erradicar antenas ilegales que proporcionaban señal de internet al penal, El Milagro. Ustedes lo van a ver, ya hay un trabajo de inteligencia que han hecho previamente y ya tenemos identificados y yo les pido que nos acompañen para verificar cada uno de los trabajos que estamos haciendo. Muchas gracias. Como usted ve, estas antenas se están proveyendo de señal a espacios vacíos que tenemos aquí en el penal y con eso estamos cortando cualquier tipo de comunicación, desde el penal hacia afuera y desde afuera hacia el penal. Fueron cuatro antenas las retiradas de viviendas particulares que se encuentran en inmediaciones del penal. Una de ellas tenía cinco años de antigüedad. Para el presidente del INPE, el dueño del predio se beneficiaba económicamente de pagos mensuales. Tienen que mandar un código para que ellos ingresen a esa señal de internet. ¿Y eso cuesta? Lógico, pues por eso ganan. Si no, ¿cómo? Pues si fuera gratis, esta antena de hecho tiene ingresos mensuales, por favor, ni siquiera está fuera de duda. No es para uso domiciliario, es evidente. No pueden haber dos antenas tan juntas para uso domiciliario, es imposible. Ahí lo dice el MTC. El estado de emergencia que rige en Trujillo y Patás desde hace un mes fue el soporte legal para el ingreso a las viviendas para que se realicen las verificaciones correspondientes. Si la señal de internet se encontraba direccionada hacia el centro penitenciario. Tocaron como si nosotros fuéramos delincuentes, ¡bam, bam, bam! La puerta, yo estaba para tomar mi desayuno y niña, tomaba mi desayuno. Pero así no es. ¿Qué tiempo tiene la antena? ¿Ah? Tendrá unos cuatro o cinco años. Pero mi vicin ha advertido, mi vicin ha dicho, ¿sabes qué? Bajo 200 metros está prohibido. Entonces no se instala, pe. ¿Y a quién le pasa señal? Nosotros al vecino lo damos y nosotros tenemos también con telefónica, pagamos nosotros recibo, no es que es gratis. No, ya se encargan ellos, ellos ya levantarán su acta, seguramente van a citar al responsable y procederán administrativamente. Seguramente la policía investigará si hay delito o no, ya depende de ello. La Policía Nacional participó de este operativo sobrevolando el cielo donde se desarrollaron las acciones y con personal de Inoes resguardando en tierra. El general José Zavala presentó los equipos, routers y dispositivos que se utilizaban para burlar la seguridad del penal. Se habla mucho que desde los penales se emiten algunas señales o mensajes extorsivos. Es por eso que hoy hemos participado en este operativo con todo nuestro personal para darle las garantías al personal especializado que se ha encargado de retirar estas antenas que estaban vulnerando la seguridad del establecimiento penitenciario. Este operativo se desarrolló en el marco del estado de emergencia que nos rige desde el 14 de febrero y por 60 días calendario. El ministro de Justicia recalcó que dicha medida viene dando buenos resultados en la lucha contra la criminalidad.